Y bueno pues seguimos aquí en La Matraca, si no fuera por los días que pierde la América, los días que pelea uno con la vieja y los días de raya, que aburrida sería la vida, ¿no le crees Gustavo? No, 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 calla boca, con la sonora toda la gente amaneció optimista, amaneció contenta, oye, ¿por qué trae la gente ahora? Pues que perdió el pasado domingo a las aguiluchas de la América. Y bueno pues esta noche tenemos a una de las mejores bandas de Nayarit, oígalo usted bien, una de las mejores bandas de Nayarit, que bueno, con el tema ese de cómo voy a decirte y todas esas canciones. Cántala, cántala, cántala. Cómo voy a decirte que te sigo amando, estoy delirando por tu amor, esta noche están con nosotros, la banda juvenil Rosa Morada, de mi amigo Manuel Galván. Muchachos, bienvenidos a La Matraca. Muchísimas gracias, Penelomam. No me está viendo la pena frente, mi querido Manuel. Muchísimas gracias por esta invitación que nos haces a tu programa La Matraca y agradecer a todos los que hacen posible este programa. Oye, ¿cómo nace este proyecto, banda juvenil Rosa Morada? Mira, este proyecto nace de lo que es la Escuela Secundaria Técnica de Rosa Morada. De ahí el director, Manuel Galván, que es el director general de la banda, él imparte clases en la escuela, entonces los muchachos por inquietud empezaron a decirle, profe, hay que enseñarnos a tocar algo. Y sí, de principio hubo bastantes, hubo cerca de 30, pero pues ya ahorita quedan nada más como 21, 21 más o menos. Oye, Manuel, porque cuando arranca la banda juvenil Rosa Morada, eran puros zurapitos, ¿no? Sí, todos estaban entre los 11, 12 años, 16, máximo 20. Y bueno, nada más, nada más, este, yo y otro primo son los que estamos, este, un poco más ya más mayores, ¿verdad? ¿Y cuántos años ya con banda juvenil Rosa Morada, mi querido Manuel? Estamos por cumplir el quinto aniversario, hoy en marzo. ¿Y cómo les ha funcionado este último, último éxito, no? Inclusive no nada más aquí en la de ahí, en Sinaloa, en muchas partes de México, está pegando este tema. Ocupando los primeros sitios de popularidad. Sí, fíjate, gracias a Dios y a todos los medios de comunicación que hacen posible, este, que este proyecto esté funcionando. Sí, ya lo tenemos en varios estados, lo que es Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, otros por mencionar. Y bueno, también gracias a Dios, Eda, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Oye, ¿y estas chamacas son del, también trabajan con ustedes en la banda? ¿Son vocalistas o qué son? O son sus viejas, ¿o qué son? Son vocalistas y bailarinas. Y aunque no andan tocando, ¿andan con ustedes? Sí, andan para arriba. ¿Hay o no hay? Sí, bastante. A ver, aquí estamos, ¿cuál es tu nombre? Julio César. Oye, Julio César, casi estoy en la banda juvenil, Rosa Morales. Mire, pues toco Saxón. ¿Tocas qué? Saxón. ¿Saxón qué es eso? Es la charcheta. Ah, la charcheta. ¿Qué dejo? Oye, oye, y por ejemplo, el tema ese de cómo voy a decirte quién es un exitazazazo. Sí, la mera verdad, se anda promoviendo mucho en la radio y esperemos que se siga promoviendo más. Tenemos otro tema nuevo, pero queremos que siga todavía el tema de cómo voy a decirte. Porque el tema de cómo voy a decirte no ha pasado de nuevo todavía, Manuel. Que quede bien claro. Y ustedes ya están empezando a promover el que sigue. Claro que sí, Toño. Fíjate que nos hemos dado cuenta que el tema todavía está. Ahorita estamos distribuyendo un nuevo tema. Se llama No Soy de Palo, pero donde vamos todos los locutores nos han dicho, ¿sabes qué? El tema de cómo decirte todavía está. Déjalo un poco más. Pero ahorita, bueno, tenemos que... Es un proceso, ¿verdad?, de estar renovando, innovando de temas, porque si no la gente llega a enfadarla. Pero fíjate que ese tema se ha mantenido adentro. Se ha mantenido adentro e incluso en algunos lugares apenas va empezando a funcionar el tema. Lo que es el estado de Michoacán y Jalisco apenas está iniciando. E incluso aquí en la ciudad de Tepic como que apenas está empezando un poco a escucharse ya, pues, que los carros y todo eso. No, 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 es una fiebre ahorita el tema ese, ¿no? Sí, así es, fíjate. Y es un tema que en lo personal me gusta bastante. Lo compruebas cuando estás tocando con el público, porque el público lo está cantando, te la tocas una vez. Los chavos en el estrés. Tres, cuatro veces. Los bailes, jaripeos. Sí, y eso es algo que te llena de orgullo y una satisfacción que cuando lo estás tocando el tema, sientes algo que te corre por dentro de la alegría, de la emoción que te daba ya. Bien, ¿qué les parece si vamos a ver el video de la banda juvenil Rosa Morada para que vean la calidad de banda que tenemos en Nayarit y en Rosa Morada? Vamos y regresamos.